Esto es una campaña, una colecta de sangre que ya estamos hace un año más o menos saliendo a las distintas instituciones para hacer colectas con donantes habituales, altruistas, no están para reposición sino con donantes que no donan para nadie en especial sino para el banco de sangre, para toda la comunidad en general se está, para quien lo necesite. No para reponer, que esa es la nueva idea de los servicios de hemoterapia en general, que la sangre al momento que el paciente la necesite la tenga en nuestro servicio disponible y no la tenga que venir a reponer. Con todo eso lo que lleva es la preocupación de la familia que tiene que reponer, entonces salimos buscando donantes voluntarios, habituales y altruistas. Difiere en el caso del hombre y pueden ser cuatro veces al año y la mujer tres veces al año. Pero si logramos tener una buena concientización de la comunidad, con que los donantes habituales donen dos veces al año tanto sea hombre como mujer, con la cantidad que somos de habitantes en el pueblo, en la ciudad, sería suficiente con que vengan dos veces si logramos tener donantes habituales, más cantidad de donantes habituales. O sea que lo que se puede es cuatro veces al año el hombre, tres veces al año la mujer, de extrema urgencia pueden donar cada ocho semanas, pero se sugiere eso. Sí, hicieron una promoción los chicos, siempre salimos a hacer las colectas así con otra institución. Esto lleva previo toda una promoción, propaganda en las distintas redes sociales, a través de folletería. Y bueno, sí, estamos conformes, siempre vamos a estar conformes, aunque vengan poquitos, pero lo ideal es ir sembrando gente que donó el año pasado, porque nosotros es la segunda colecta que hacemos en la final de River. El año pasado estuvimos para esta misma fecha más o menos y volvieron a venir donantes que vinieron el año pasado. Así que estamos bien. Nosotros desde el año pasado estamos repitiendo. Empresas todavía no hemos incorporado, ni clubes tampoco. No hemos tratado todavía con ellos. Pero la idea es un poco sí, expandir a más. Nosotros lo que hicimos hasta ahora fue las filiales de River, hicimos en la Peña de Boca, y hicimos delegaciones, GAN, Inés Indar, Arroyo Dulce. Este año ya estuvimos y fuimos a la plaza, en algunos eventos de la plaza también se ha hecho. En general, empresas todavía no nos visitamos, no sé si por ahí no, nosotros no hemos llegado tampoco a empresas ni clubes, pero la idea es un poco que sí, y si quieren acercarse al ver la nota y venir a preguntarnos, estamos dispuestos.